¿Cómo sacar el CPF para colombianos? Lo primero que tenemos que hacer es reunir estos tres documentos y tenemos que ir al link que les dejaré en la descripción de este video Vamos al primer documento que vamos a reunir es la ficha cadastral de persona física que nos va a pedir nuestro país es uno diferente para cada país le damos ahí en ficha luego vamos a llenar estos datos aquí vamos a poner inscripción vamos a poner nuestro nombre la fecha de nacimiento el nombre de nuestra madre donde dice lograduro ponemos la dirección ahí sea carrera, calle y el complemento luego nos va a salir esto vamos a darle imprimir luego de imprimir tenemos que imprimirlo realmente y firmarlo a nuestro puño y letra con lapicero aquí donde dice asignatura y no tenemos que llenar nada más y bueno luego de esto cuando ya hayas imprimido vuelves y escaneas esto lo vuelves pdf y luego lo enviamos y bueno una vez ya tengas estos tres documentos que por ejemplo es la ficha técnica firmada está firmada una selfie con tu pasaporte y una foto de tu pasaporte lo que hace es enviarlo ellos al otro día te responden miren por ejemplo yo lo envié el 17 de mayo ellos me enviaron mi cpf el 18 de mayo y aquí está y ven se tramitó al 18 de mayo bueno gente eso es todo por hoy gracias por ver gracias por ver gracias por ver